Media vida con este juego en nuestro poder y aún hay cosas que se pueden descubrir. Ya sea porque es un detalle muy pequeño o porque directamente no lo conocías, es muy probable que aún no conozcas alguno de estos detalles increíbles de GTA V contados en un minuto o menos por cada detalle, obviamente. Puede que nunca te hayas fijado en que los personajes cierran un ojo de forma realista al apuntar con un arma. Cuando esté realmente oculto, la flechita del minimapa de tu personaje se volverá de color gris. En los barrios pobres podremos encontrar vagabundos rebuscando los cubos de basura. Ir en sigilo alrededor de la casa de otro protagonista hará que este te envíe un mensaje. Y la verdad es que un poco rarito sí que es. Hola Trevor, creo que no me vio. Al ir con Chop a un establecimiento, este esperará sentado fuera, a menos que entremos de malas formas, que entonces entrará a ayudarnos. Pero esto es un gran detalle que demuestra la inteligencia y lealtad de Chop hacia Franklin. Al menos hasta que se canse de su dueño y bueno, pase algo como esto. Pues si yo soy el que sale en los vídeos de Kersti. Franklin, esto ya está, lo subamos ahora, me toca a mí. Esta tubería roja que se encuentra en este callejón contiene un sospechoso gas, el cual podremos hacer salir si le disparamos. Es infinita y no parece tóxico, creo. Y el último se encuentra en la peluquería y se trata de los sprays de laca, los cuales increíblemente aguantarán un par de disparos de la pistola, pero acabarán explotando y creando una efímera nube de polvo. Tampoco afectará a lo más mínimo al personaje, aunque siendo laca se me ocurren algunas consecuencias que podrían haberle puesto. Por favor señor, no dispare dentro de la peluquería. No quiero ni una broma aviso. Probablemente sepas que hay un campo de fútbol en GTA V, pero lo que quizás nunca te habías dado cuenta es de que sus porterías se pueden destruir. Lo raro de esto es que podrás hacerlo con un vehículo, pero no con una explosión. Otro elemento que también se destruye de una forma más especial es la parada del autobús verde. Y es que al contrario del resto de paradas que solo podremos reventar los cristales, la parada del autobús verde podrá ser destruida estructuralmente. El barril que sostiene la famosa estatua de este complejo ubicado en Paleto B y contiene un líquido de verdad. Y podremos comprobarlo si le disparamos, ya que de los agujeros de bala saldrán unos chorrillos misteriosos. Frank, ¿seguro que esto es cerveza? Es fácil, apunta si lo dejas salir. Estas personas están a punto de tener un accidente mortal contra mi escopeta. No, pero así no. Además, eso ni siquiera es una escopeta. Mejor así, porque hoy vamos a hablar de la cámara térmica de GTA V y sus detalles. Y es que esta cámara tiene algunos puntos muy realistas y otros extremadamente falsos. Comenzando por estos últimos, la cámara térmica solo destacará organismos vivos y el fuego. Sin embargo, otras cosas que deberían de estar mucho más calientes, como por ejemplo, el motor de un coche, se verán completamente en negro, como si estuvieran totalmente congeladas. Y por otro lado, los accesorios que lleven las personas, como por ejemplo mochilas, se mostrarán del mismo color que el cuerpo, como si estuvieran muy calientes. Que por supuesto también tiene puntos muy realistas, como cuando matamos a un organismo por la ciencia, por supuesto, y el cadáver de este comienza a perder temperatura poco a poco, hasta quedar más fría que los huevos de un pingüino. Me refiero a estos huevos, que seguro que tienes la mente podrida por dentro. Pablo, ¿por qué no estamos vivos? Podemos encontrar un detalle muy realista en el lavadero de coches de GTA V. Y es que este lugar no solo hará la función de que el coche pase de estar sucio a estar reluciente. Realmente tendrá un efecto físico sobre nosotros, y podremos notar esto si antes de entrar al lavadero rompemos todas las ventanillas. Pero tened cuidado de que la asociación protectora de ventanillas no esté cerca, o os buscaréis un problema. Una vez los ventanistas muertos y los cristales rotos, si entramos al lavadero, el agua realmente entrará en el habitáculo, dejando al personaje completamente mojado, algo que ahora que sabes puedes usar para hacer nuevos amigos un tanto característicos. ¿Ha sido divertido amigos? ¿Os apetece que nos comamos unas hamburguesas de Platón ahora? El trabajo como taxista tiene algunos detalles verdaderamente curiosos, y pueden no ser muy conocidos, ya que muy poca gente entra al juego a hacer esta actividad. De hecho seguro que mucha gente de aquí ni siquiera sabe que existe. Pero si nos subimos al taxi y pulsamos el botón del claxon, podremos solicitar servicios, y estos nos pagarán por desplazamientos. De hecho el punto realista es que podremos alargar la carrera, incluso llevarlos a dar una vuelta por el mapa, y cuando bajen pagarán una factura de miles de dólares. Y todo por ir a un destino que estaba tan solo a un par de kilómetros. En ocasiones dejarán propina y también pueden intentar hacerte un simpa, en cuyo caso tendrás que recuperar el dinero amenazándoles o matándoles. Aunque esto último sobre todo pasa si tienen que salir apresuradamente del taxi por algún tipo de problema, o si ya te estás pasando alargando la factura. Seguro que es por aquí señor taxista. Este es un atajo. Un gran detalle de los NPCs en GTA V podemos notar cuando están cruzando la calle. Y para comprobarlo seguirá esta señora de la forma más rara y enferma que se me ocurra, con una mezcla de sigilo avanzado y parkour extremo para que nadie se dé cuenta. Mira que salto ni en Assassin's Creed. El caso es que podremos ver que si mientras la señora cruza el semáforo cambia a rojo, esta acabará de cruzar la calle corriendo hasta la otra acera. A pesar del gran realismo de este detalle, cuando llevas detrás del NPC 43 minutos podrás comprobar que es algo demasiado frecuente. Pero bueno, tampoco vamos a criticar la parte más emocionante que tiene la vida de un NPC en GTA, que simplemente se dedicarán a caminar y cruzar calles sin rumbo fijo. Bueno, eso si no están basados y te lo dejan todo bien claro. Aunque yo soy más fan del... Simplemente mágico. Pero eso sí, el cruzar corriendo no te va a salvar de un jugador loco. Claramente es culpa de la vieja que tiene complejo de ciervo. Es probable que no sepas todo lo que se puede llegar a hacer con el teleférico, puesto que este elemento no es el medio más usado para subir a la montaña, y su presencia ha pasado desapercibida para la mayoría de jugadores. Y es que a diferencia de otros vehículos programados que son casi indestructibles, como el tren, este podrá destruirse de una forma bastante sencilla. Simplemente bastará con dispararle o usar explosivos, y lo mejor es que caerá rodando por la montaña, lo que con un poco de ingenio podría servirnos de pasatiempo, ya sea para jugar a los bolos con él y con suerte capturar a alguna persona como si fuese una Pokeball de NPCs, o bien para otras artimañas más elaboradas. Pizza gratis para todos ahí dentro, para nada es una trampa jajajaja, espero que nadie note mi risa malvada. Seguro que muy pocos de aquí se duchan habitualmente, en el juego me refiero obviamente. La ducha es algo que está ahí desde el principio en GTA Online, pero a estas alturas, poco protagonismo tiene. Y por ello es muy posible que muchos no conozcan ni esta función, ni uno de sus detalles que podrían hacerte perder varios puntos de dignidad. Y es que si tienes un micrófono conectado a tu PC o consola, podrás cantar en la ducha. Sí, cantar en un juego que aún no tenía chat de proximidad, para que así toda la sesión pueda disfrutar del terrible espectáculo. Que oye, igual cantas bien, pero indiferentemente de eso, el juego te dará una bonificación de experiencia, a cambio de ese ridículo que probablemente hayas hecho para toda la sesión. Esta función también está en la montaña rusa, aunque aquí tendrás que gritar. Os dejo un ejemplo práctico. ¡Ah, la puta madre, qué miedo! ¡Tú estás, gente! Seguro que en la cabeza de Rostar esta función era espectacular. ¡Páralo, páralo, párales! ¿Qué mierda le pasa al vecino? Son las 3 de la mañana, joder. Los personajes bailarán al ritmo de la música de la radio, aunque solo lo harán si la emisora coincide con sus gustos musicales. Y dejarán de hacerlo si cambiamos a otra que no sea tan de su estilo. Ocurre algo muy curioso si le pegamos un C4 al taxi justo antes de subirnos como pasajeros. Y es que este nos dejará subir, pero nos bajará al instante. Hasta que en un descuido acelere y se vaya sin nosotros. Pero la pregunta es, ¿por hacer esto el taxista sería héroe o villano? En cualquier caso, acaba de salvar nuestra vida. Cuando un NPC nos vaya a sacar del vehículo, podremos dejarle enganchado del tirador si aceleramos en el momento correcto. Pero lo que no entiendo es por qué no se sueltan en lugar de quedarse y arrastrando. Supongo que si relacionamos esto con el detalle de la radio al principio del vídeo, podría tener sentido que no quieran soltarse. Para Porfa estaba sonando el estribillo de mi canción favorita. Hay un par de detalles sobre el sonido de GTA V, más concretamente con las sirenas de los vehículos de emergencias. Y la primera y más conocida es que estas cambiarán su sonido cuando las rompamos, distorsionándose y sonando cada vez más a roto. Pero también hay otra forma en la que el sonido puede variar y es más desconocida. Y tendrá que ver con la velocidad. Ya que si nos movemos muy muy rápido usando por ejemplo un modo no clip, podremos escuchar cómo al aumentar la velocidad el sonido se volverá mucho más agudo. Aunque las variaciones no irán mucho más allá del tono del sonido. En las ruedas de algunos vehículos podremos apreciar la válvula de carga, mientras que otros no la tendrán a pesar de que ambos modelos llevan desde la salida del juego. Al entrar en un túnel los conductores encenderán las luces, pero no todos lo harán al mismo tiempo pudiendo retrasarse más o menos. Lo que le da un toque de realismo y emoción si estuviera la policerca. El tercer punto también trata sobre la imperfección como realismo, ya que los vehículos aparcados no estarán perfectamente colocados. Ni en paralelo, ni siquiera en batería. Y de hecho algunos estarán demasiado mal aparcados. Seguro que este es de los que encendía el último las luces. La cuarta y última será el comportamiento del coche al acelerar. Y este detalle solo podremos apreciarlo con mando. Ya que si apretamos muy poco a poco el gatillo, contará como si no hubiéramos terminado el juego de pedales. Y por lo tanto el coche se irá para atrás. ¿Has visto que increíbles detalles tiene ese coche? Ese que se va haciendo cada vez más grande. ¿Cómo? En casa de Lester podemos encontrar un calendario con la fecha de salida de GTA V señalada. Está claro que este tipo sabía cosas. La pelota de golf tiene colisión cuando jugamos y técnicamente sería posible darle un bolazo a alguien. Su reacción ya será otra cosa. En algunas señales de la autopista podemos encontrar alambrado para evitar que los grafiteros pinten los carteles. Por algún extraño motivo, el sol se verá de una forma distinta dependiendo del personaje con el que nos encontremos. Algunos elementos por el mapa tienen reacciones únicas cuando les disparamos. Y hoy voy a mostraros un par de objetos con esta función. El primero será en las máquinas de caramelos, las cuales parece que están ahí de decoración y son completamente inútiles y realmente es así. Pero al menos cuando les disparas tendrán la reacción de explotar en cientos de caramelos que saldrán rebotados por todas partes, aunque desaparecerán al tocar el suelo. El segundo se trata de algunos buzones, los cuales se expulsarán cartas al recibir el disparo. Pero no todos los modelos de buzón hacen esto, ya que otros como estos grises simplemente se caerán al suelo. ¿Te habías fijado en estos detalles alguna vez? Oye, Kersti, tengo una idea. ¿Y si hacemos lo mismo con un cajero dará dinero? Pues vaya mierda, no funcionó. La moraleja es que el dinero puede hacerte mucho daño, así que si alguien quiere estar seguro ya sabéis dónde estoy. Yo asumo el riesgo y si no, al menos déjame un comentario, un linkazo y sobre todo, recuerda seguirme para más contenido.